Hola, soy un amigo, ¿cómo estás? Hola, soy un amigo, ¿cómo estás? Estamos en la noche y en el día de hoy nos vamos a conversar con otro joven positivo y hoy nos vamos a hablar con Richándel que está propietario de The Raiden de Hondas Western. Un placer que nos acompañe con nosotros y nos vamos a conocer a quién está Richándel. Bueno miren. Un placer para conocer a todos ustedes a un programa. Soy un joven de 25 años de edad de manera que viví así, propietario de The Raiden de Hondas Western. En el caso de la comunidad, ¿verdad? Muchas gracias. Hablamos de compañía, ni se vio a la calle, ni se vio a la calle. Y no se vio a la calle, ni se vio a la calle, ni se vio a la calle. Yo me estaba en la calle, ni se vio a la calle, ni se vio a la calle, antes de ir a la calle, y yo me fui a la calle. En cuanto a la escuela, ¿Cuál es lo que vamos a visitar con la hora que va a acabar con nosotros? Ok, pero hay diferentes escuelas en chiquitos, base escuelas. Quiero decir que hay muchas personas que no tienen tiempo. Pero con los seis años que me han estado en la escuela, en la mitad de la edad 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 de la edad. Entonces, por lo tanto, el sistema educacional que hay alrededor del mundo, es decir que hay gente que va a entrar en una compañía. Entonces, no hay gente que va a entrar en el sistema de trabajo de ocho horas para cinco horas. Entonces, el libro abre mi boca, entonces me piensa que no tengo ganas de dar mi vida para entrar en mitad de mi vida, para decir que ahora me hace 65 años y me va a ir con la edad de la edad. Entonces, no, no, no quiero libertad. Entonces, para mi tener libertad, yo tengo libertad financiera. Entonces, siempre me daba a hablar para me portar independiente financieramente. ¿Tú sabes que la escuela ayudaba de una manera u otra? Sí, tengo que seguro que la escuela ayudaba para algo de idioma, que es una cosa básica. Pero la edad de la edad de la edad, tengo que ver que tengo que usar todo el día de nuevo, pero la edad de 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 la edad. Entonces, yo tengo que buscar la edad de 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 la edad. Porque yo he estado en Holanda, y yo tengo que vivir en mi casa. Entonces, yo no tengo autoridad, y yo tengo libertad para mi escuela. Solo que yo me pago las consecuencias. Y yo tengo la edad de la edad de la edad. Que no tengo dificultad para mi escuela. ¿Cómo puede ver este asunto con esta situación? ¿Cómo puede ver este asunto con una edad de la edad de la edad de la edad se se ponen y salir de la edad de la edad de la edad de la edad? Bueno, no es fácil, estoy contento de todo lo que pasa, pero pienso que no es fácil. Ahora me meto en mi una, seguro no me sorprende mi tiempo, porque es una cosa más difícil. Entonces, ya, quiero que sea, gracias a Dios, que me pueda lograr todo esto. ¿Cómo te acorda aquí con este momento en que me dice que tu estés en el struggle, basta, para poder pasar dentro de mi vida? Bueno, tengo dos aspectos que quiero. En mi caso, seguro, uno estaba en la soledad. Me estaba en el momento en el momento en que me estaba sentiendo muy triste. Pero, cuando estaba muy chiquito con mi mamá, entonces, estaba en algo, estaba en algo cerca con ella. Entonces, perdida de mi mamá, seguro, estaba en algo que afectó a mi mamá. Pero también, aparte de 100, entonces, no tengo todo lo que tengo, lo que mi amigo, mi entorno, me tengo. Y, por lo que, cuando estaba en el momento en que me estaba sentiendo muy triste, porque no tengo todo lo que me daba en. ¿Cómo te aportan como mi mamá? Porque, ya, puedes estar bien, puedes comer, puedes vivir. ¿Cómo te aportan como mi mamá? ¿Cómo te aportan como mi mamá? No tengo todo lo que me llevó a mi mamá. No tengo todo el momento en mi mamá. No tengo todo lo que me mató, no tengo nada. de mala influencia comienza a usar marihuana comienza a usar ecstasy beber más chope comienza a usar cocaína entonces en un periodo en que no estaba por más entonces tengo visita también que tengo un hombre de fe quiero Dios, quiero Cristo Jesús quiero quiero la Biblia para lo que pasa me pude mirar a Dios para que Dios me escapa fuera de mi camino a pesar de lo que me logra me reconoce que si no estaba por Dios lo que no podría llegar a mi casa porque tengo amigos con mi camino pero con la hora que sea de prisión no tengo vida más entonces tengo visita a mi seguro que un candidato para que también tenga un resultado entonces me reconoce que Dios ¿cuántos años se han comenzado a usar drogas como si no tiene manera para que mi mamá acabo de morir o después un paro de tiempo cuéntanos no hay manera que mi mamá acabo de morir pero mi mamá por que mi mamá no hay manera que mi mamá por que mi mamá que si no has no hay manera que mi mamá que mi mamá para que mi mamá quede el putado si no hay manera que mi mamá no hay manera de la Biblia ni de Dios. Bueno, de Dios sí, pero no de la Biblia que no sé, fue chiquito, de Cristo Jesús. Pero él abre mi boca, iba a otra cosa que me pasa ahí. Entonces, me voy a decir que la verdad está. Entonces, en el momento que me admití y aceptar Cristo Jesús en mi vida, mi me servizaba, en el momento que hay un cambio drástico en mi lugar. Entonces, no me miraba, en el momento que me iba a decir que la verdad es que nunca me quería, y por lo tanto, mi experiencia me ayudaba a que me quiera fielmente. Eso es verdad. ¿Qué es lo que nos hubiera de hacer? Si me hubiera de hablar, después de pasar un momento difícil, hablas, 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 Ahora comenzamos, hablas, hablas, No me estoy en la escuela en el 2001, mi mes era en mi escuela y después si me tengo ganas, me puedo hacer algo arriba en mi mes, pero no me avisaba ahora y me sacaba un paridad de tiempo sobre mi nota que es ahí para mi mes, entonces tenía que avisar mi idea de algo, de las ideas de baño que yo, algo que me portaba como un buen trabajo, pero no para mí, como te dice, mantener mi mes con él. Pero por el día, me empezó a decir, no había ningún problema, porque no me hiciste nada, solo me hiciste nada, pero me ayudaba a decir que era algo que me hiciste, pero un poco se me hiciste mucho, pero no me hiciste nada, pero me hiciste nada, pero me acercaste, así que era un gusto para mí, pero si no me hiciste nada, pero me hiciste algo, así que fue algo muy bueno. Quiero comenzar a pensar en qué innovación es lo que se va a hacer. Primero, no se puede llegar a nada, pero... ¿Puedo pensar en una compañía de banca, que hay más cosas para mí? Bueno, ahora estoy buscando una idea en el mercado, que es un i-opener. No estoy en directo. Entonces, comenzamos a comprar autos y vender autos. Pero creo que tengo más competencia en el área de negocio. El suyo es bastante mejor y de este tipo no está bien. Después de que tiene más queteen, yo estaba sentada algo con mi amigo, y me fuimos en el lado, y me dijo que lo conocía, y empezamos a encontrar un joven de la policía, pero antes de comprarse un joven de la policía. Unos malditos pasac picken a buscar al policía, y me conocí a mi policía. Yo me decía, ¿verdad? No he conocido, no he conocido. me dijo que la policía estaba pidiendo un día para que nos pude viajar o viajar con el caballo. Cuando llegamos a la policía, me dijo que nos puso a la policía. Y me dijo que era el caballo de la caballeta. Y después me dijo que era el caballo de la caballo. Y me dijo que era el caballo de la caballo. Entonces, cuando yo me he planado, me he planado para que me he planado para que me he planado. ¿Es fácil? ¿Es fácil para que me he planado? ¿Es una visión? ¿Es fácil para que me he presentado? ¿Es fácil para mi caso? En mi caso, sí. A pesar de que yo me he pensado que yo me he compuesto a mi Cosmes, pero cuando me he planado para que me he planado, yo había una idea de que yo me he presentado a la empresa, y pues yo he planado para que me he planado para que me he planado para que me lo haga. Así que me las he Comis, con la compañía. Pero, para mí, lo que yo quiero es tener que tener las cosas que quiero hacer. Me gustaría que me llevo un nuevo camino, y no quiero decir nada sobre que tenga una buena idea para que pueda un nuevo camino, que no le daré detalles, para que te atrejen de que no me está todo el secreto para que entere veces aquí, pero ¿qué es lo que has visto por conta de nosotros? Bueno, no tengo nada en secreto, si tengo gente que comenzar, comenzar conmigo conmigo me está, como te dice, me está lleno, lo que me está dimestir, de mi mente tiempo estaba a un fianza en el banco para comprar un van, pero me tengo esto es una mala decisión por qui, pero en el momento de que me encima sin masticar cuenta si no puedo comprar un auto, e me da tickle y a mipfadón que me está listo mismo pero cuandoliche yo me 그 juego me tapé a un hijo el auto where mi amor Sobre todo el año de 2 años y el 快ándose a su casa y las metanlos de las trabajadoras, estas cuestiones deben de suceder la situación y se han dicho que el primer lugar, la estructura de los amigos, y el problema es que hay que pagarse el auto aquí, y se le ayudó a la fianza yllirme la decisión en la primera zona, y el problema es que el problema no es la que la gente es más grande, no mire la otra, que ESCAL con el negocio, me dice también que un consejo seguro es que comienza algo nuevo por culpa de un debe. Si hay gente que invertida en un negocio, eso es bueno, pero si hay un banco que está guardando todo el fin luna para pagar, hay un ancor marano para pagar por algún negocio que no se puede evitar. Entonces me dice que un consejo seguro es que hay capital que vamos a tener, si de verdad hay un capital grande, si hay un dinero, si hay un banco, si hay un banco y si hay un banco, si hay un banco, si hay un banco, y si hay un banco, si hay un banco, si hay un banco, si hay un banco, si hay un banco y si hay un banco. Para el equipo, ahora me comienza a hacer algo simple y solo, entonces básicamente me dice que tengo un banco con jabón, y algunas cosas para pagar. Y productos para carpacetar y brujas, eso es muy importante. Gracias. El primer cliente, ahora va a empezar el business, va a tener un equipo de Turbo, y va a tener un equipo de Turbo, y va a tener un cliente. Entonces, ahora va a tener un cliente. Ok. Me trajo un flyer de Microsoft Word. Me diseñó mi logo, mi mes, Google, etc. Y entonces, me puso un flyer en mi cliente en mi cliente y a mi cliente, y me puso un cliente en mi cliente, y a mi cliente y me puso un flyer. y finalmente, por fin, no te, no te, no te, no te. Me dije, no te existía algo así. Cuando me pensé que alguien le dice aquí, me decía que alguien le dice aquí, me dice que alguien le dice aquí, Digo, por mi barrio con un par de flyer, si le dice 10 flyers para mi par de, mi teléfono ha llamado. Una vez llamó y le dice, me decía, wow, pero ¿por qué con mi teléfono se llama? pero no tenía ninguna llamada más después de la primera llamada. Después de un tiempo, uno o dos comenzó a llamar y me llamó. Pero yo tenía dinero que me atrapó, pero no puedo pagar, porque no tenía dinero de renta. Y me puso que me puso 7 flores para cada cachorro para el baño. Entonces era muy bueno, mi hermano dijo, y me dijo, ok. Tengo un momento en que me puso mucho el hobby, y me puso mucho, y me puso mucho. Y me puso un salario. El nombre. En un mes habéis visto algo que es impactante, que no tenía el corazón. ¿Cómo me llega el nombre? El nombre. No me acuerdo exactamente cómo me llega el nombre. Pero me decía que el nombre estaba acá, por ejemplo, Kiko y la compañía. Pasó a un mes para explicar nada. Y me decía que me gustaba el nombre. Pero yo no recuerdo como me llega el nombre. Me decía que era un diseño, y me puso un poco, pero yo no tenía que pintar para mí. Pero yo no recuerdo que era muy bien. Y me decía que el nombre estaba aquí. Y me decía que el nombre estaba aquí. Y me decía que el nombre estaba aquí. Y me decía que era muy bien. Y me decía que la gente estaba aquí. Y me decía que nadie le pidió. Le dieron que tenía la pena de dormir, y me decía que era muy bien. Y me decía que era muy bien. Y me decía que era muy bien. ¿Cuándo teníamos dos hermanos? Teníamos dos hermanos, pero no teníamos seis meses, pero después teníamos la escuela. ¿Cuánto tiempo tiene la compañía? ¿Cuándo teníamos la estabilidad? ¿Cuándo teníamos la estabilidad? ¿Cuándo teníamos la estabilidad? ¿Cuándo teníamos la luna? ¿Cuándo teníamos seis meses? ¿Cuándo teníamos seis meses para promover? Sí, yo fui a parte de FLYER. Yo fui a un amigo también. Yo fui a un amigo de diseño. Yo fui a una página de un amigo. Cuando llegamos a un mes, yo fui a un direct live. Yo fui a un amigo y me fui a un amigo. Yo fui a un amigo y me fui a un amigo. Y yo fui a un amigo. Pero eso no es algo más largo. Y yo fui a un amigo. No puedo importar tres meses. Yo fui a un amigo. Houve a un amigo. Ahora vamos a volver más tiempo posible, no va ni un camino. Gracias por seguirnos con nosotros. Conversando con Richander, el propietario de The Raiden de Honduras. Richander, no sé que en una parte camina, ahora voy a llegar a ser un cliente que nunca va a mirar a Ekacho, que me dijo que no estaba amigo. ¿Cómo está comienzo a Ekacho con Ekacho? ¿Cómo va a venir para hacer la noche? Ok. Ekacho con Ekacho con Ekacho con confianza. A mí me dice que no somos clientes, pero los clientes son más ángeles de Ekacho. Si Ekacho no está en un trato bueno, la gente lo está preparando, no nos llamamos más. Nosotros nos ayudamos siempre para ver amigos de Ekacho. Entonces, es lo más fácil posible. Hoy vamos a ir a caminar con Ekacho con Ekacho. Siempre van a estar bravo, etc. Si no nos llamamos, no nos llamamos. Pero de una manera o de otra, ahora no nos llamamos. No nos llamamos, no nos llamamos. No nos llamamos, no nos llamamos. Si no nos llamamos, no nos llamamos. Pero la mayoría de los clientes se ven miedo y no nos llamamos. No nos llamamos. Pero en principio, la experiencia está muy positiva. Cuando nos llamamos, según cliente, la gente está en casa, cuando nos entera el proceso está bien. Bueno, en principio, está bien para tener en casa. Pero sobre todo el tiempo, mirar aquí el servicio está. Pero la mayoría de los clientes no están en casa ahora que ahora nos tienen. Porque tienen confianza con nosotros. Nos han construido un friendship con los clientes. Los clientes no están en casa. No me han construido un servicio. Y también, cuando nos llamamos. Pero me han construido un servicio. Pero no estoy en tu casa. No lo sé, no nos llamamos. Lo que sea, no nos llamamos. Para mirar aquí con nosotros. Entonces... Sí, me acuerdo. Es importante para mí, pero después de lo que sé. Sin duda no tengo. No tengo la pregunta, ¿no? pero está bien para bañar y después ya está en la casa. ¿Es un servicio para bañar? ¿Pero tienes más cosas? Sí, nuestro baño es un tratamiento para carpata, prugas, cortas uñas, lo incluimos en el paquete de baño, también nuestro pelo, tenemos un modelo que tenemos. Nosotros vendemos conmigo también, no nos entregamos a casa por nada. Entonces, cuando llegamos a casa, ¿cuáles son los pequeños y grandes? ¿Cuáles son los pequeños y grandes? Sí, correcto. ¿Cuáles son los pequeños y grandes? ¿Cuáles son los pequeños? ¿Cuáles son los pequeños y los pequeños? ¿Cuáles son los primeros cosas que hacen? Miro son los pequeños, ¿cuáles son los pequeños? ¿Cuáles son los pequeños y pequeños? ¿Cuáles son los pequeños y los pequeños? ¿Es un pequeño accidente en las escuelas? Sí. Ahora, nos vendemos los pequeños y nuestros pequeños, si nos interesamos para que tengamos un miembro, nos damos el formulario de miembrosía. Esa es la procedura. Entonces si un cachote con pelas, ¿cómo se dice que cada cachote tiene una forma de pelas o de una manera de pelas? Sí, yo creo que cada cachote tiene una modelo que me ayuda a pelas según los AQC standards, pero aquí tenemos que tener una temperatura y tener que tener un poco más plato y tener ganas de un cliente y tener que mostrarlo de tal manera. Entonces el cliente decidió que no está cumpliendo lo que no tiene ganas para nosotros. Yo creo que hay una confianza con el propietario de la compañía, pero ahora que tienes que comprender que los clientes están mirando una opción, ¿tienes que tienes una confianza con el TurboTradón o que te enviamos a ver más bien? Bueno, la mayoría de mis clientes son los que me gustan, los que les gustan, los que me gustan, me gustan, que también me gustan y me gustan. Y es que es bueno que me gustan. Desde el principio, cuando me gustan siempre, me gustan siempre. Los clientes están acostumbrados a mi, pero al momento que me gustan, me gustan de venir y me gusta. Entonces, me gustan de mí, además de que me gustan, me gustan de mi, etc. Pero me gustan de su área que me gustan. En el comienzamiento, hay que preguntar sobre cómo se va a ir, porque me acostumbré a ir a ir, pero ahora que me acostumbré a ir a ir, no tenía ningún problema. ¿Cuándo llegas, siempre tienes un truco de compañía o tienes un auto particular? No, siempre tenemos un truco de compañía, no tenemos un espacio que está en un salón, cuando estamos en un salón, no tenemos un salón, pero no tenemos que tener un truco de casa, no tenemos que tener un truco de casa. Ahora que un don de una compañía, un propietario, está algo fácil, comenzar con un negocio está fácil, pero manejar esto. ¿Cómo está trabajando con todo esto? Bueno, de mi experiencia, me tengo visto que es fácil, no está. Me he visto que es fácil para comenzar para abrir un negocio legal, pero no está fácil para una entrada estabil. Queda de renta. Me lo aconsejé a gente que no tiene que comenzar en una compañía, estudiar mercado, hago productos. Si es un producto, si es un producto, si es algo, si es algo, si es algo, si es una entrada. Cuando hay un negocio, si es algo, si es algo que es algo, si es algo que es algo que tiene que pagar. Si es algo, si es algo que tiene que pagar, si es algo que tiene que pagar. Pero por eso es seguro que no me ha puesto de manera responsable, la compañía aquí, entonces paga todo lo que nosotros pagamos. Entonces, me recuerdo que hoy en día, no hay que comenzar una compañía, no hay que ser un entreprenero, entonces está grande. Entonces, lo que me da, me tengo siempre, pero me tengo que pensar, si no, tomarla mucho leve. Hace un estudio, hay un área que tengo que tener en cuenta, entonces, para mí, me voy a comenzar. Como una compañía, me voy a pensar, indiferente, una compañía chiquita o grande, pero algo que tiene una compañía chiquita, no tengo suficiente ayudanza de portar banco, ayudanza de ir a tuer medio aquí en la Corsau, para que se pusiera a la compañía, aquí en la Corsau, en la compañía chiquita. De mi experiencia, me tengo que decir que no tengo que hacer una ayudanza, me tengo que decir de mi cuerpo, 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 de mi cuerpo nunca, pero no entiendo que me ayude a la compañía, de mi cuerpo, de mi cuerpo, de mi cuerpo, de mi experiencia, me tengo que pensar, porque me voy a ir a banco, banco no te quiero dar un nombre de leyes, no te quiero dar un nombre de leyes, pero solamente si me tengo que hacer un buen arco para atrás, si me tengo que hacer un buen arco, no me gusta, 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 pero si me voy a hacer algo, vamos a hacer un buen arco, en la Corsau, como esta instancia, no me da miedo a decirte cosas así. para confiarlo fácilmente, no para entender, sino para la idea de que no hay algo en lo que hay que ser back 4DG. Porque en la América hay que aceptar mucho más tanto de lo que es mi experiencia aquí en el Corso. ¿Cómo se sabe de compañía o de trabajo? Aquí en el trabajo es fácil de manejar. Entonces hay otra parte de manejar la compañía. ¿Puedo tratar de otra manera de tratar de trabajar en la cultura? Bueno, tratar de... no es fácil tratar de tratar de, pero tratar de formar la compañía, tratar de representar la compañía, que tiene una buena idea, una cara. Si se trata de tratar de rabiar, de triste, no es lo que nos vemos. Por lo que siempre, tratar de tratar de tratar de pagar la compañía, para que con respetar. Lamentablemente, no siempre, porque papi es bueno, para que los papi es bueno, para que los papi es fuerte, para que puedan comprender algún punto, algún principio de la compañía. Pero me tengo que avisar, mi mensaje sin embargo, de la compañía aquí. Pero cuando me avisar, la compañía, enteramente otra forma de atender a los trabajadores. No. No. Es una relación siempre puede ser una fricción. La compañía aquí. y en mi opinión, mi opinión, y estaba por cuenta de que si hubiera alguna persona que hubiera una compañía, y estaba por cuenta de que no hubiera una compañía y que hubiera una compañía. Y en realidad, no hubiera alguna idea. Fue un poco más, con un aplauso de las personas que nos han hecho la verdad, y nos ha reconocido la verdad, y me decía, cuando yo hubiera una compañía ¿El carácter cambia de una manera fácil en mi compañía? ¿Puedo saber que el mismo tiempo tiene que cambiar? ¿Puedo saber que el mismo tiempo tiene que cambiar? Bueno, mi carácter cambió. Mi carácter cambió. Mi carácter cambió. Mi carácter cambió. Yo comencé a tener 19 años, cuando era muy joven. Pero no lo sé. El cambio con la paz de mi vida no está basada en mi compañía directa, sino basada en mi fe, mi creencia. Yo lo tengo. Cuando me miré al mundo entera el otro, cuando me miré al mundo un poco más, con más paz y más. Entonces, me voy a reaccionar de una manera diferente de una manera que me había hecho antes. ¿Satisfecho con la compañía? Está creciendo 7 años. Me voy a reaccionar con la compañía. Me voy a reaccionar de 7 años. Lo tengo inseguro y trabajo duro, pero yo estoy satisfecho con todo lo que te va a hacer con 7 años aquí. No, estoy más satisfecho. Estoy contento para que te vayas a los opes y las que te va a hacer. Seguirás lo que me formo, la compañía para lo que te va a hacer. ¿Quién me voy a mirar aquí? Estaba 3 o 7 años. ¿Qué mensaje tiene para un joven que está pasando de diferentes cosas? ¿Qué mensaje tiene para un joven que está desarrollando? ¿Qué mensaje tiene para un joven que está desarrollando? ¿Qué mensaje tiene para un joven que está desarrollando? ¿Qué mensaje tiene para un joven que está desarrollando? ¿Qué mensaje tiene para un joven que está desarrollando?